Música Una alegre visita en el marco del mes de la patria fue la que realizaron los pequeños pocitos del jardín infantil del mismo nombre a los funcionarios de la ilustre municipalidad de Pozo del Monte en el cual los niños regalaron remolinos hechos por sus propias manos. Vestidos a la usanza de guasos chinos y alusivo obviamente a este mes de septiembre, el mes de la patria, los niños y niñas de este jardín infantil, los pequeños pocitos, visitaron a los funcionarios de la ilustre municipalidad de Pozo del Monte. El recorrido además estuvo animado por canciones y demostraciones de afecto ya que entre los niños y niñas se encuentran los hijos, sobrinos y nietos de muchos funcionarios municipales. La alegre mañana estuvo coronada de un paseo en la plaza de armas Arturo Prat Chacón de la comuna, en la que además contaron con la compañía de sus padres apoderados y los cuidadores. Lugar donde compartieron también con el alcalde de la comuna, Richard Rodríguez, que se mostró muy afable y afectuoso con los peques, que son sin dudas el futuro de nuestra comuna de Pozo del Monte, la región y de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!